Y seguimos hablando de propuestas porque ayer el Partido Colorado presentó el capítulo de educación de su programa único de gobierno coordinado por el candidato a la vicepresidencia Robert Silva. Este capítulo que recoge unas cuantas de las que fueron propuestas de Robert Silva en la interna y marca el rumbo de continuidad de lo que fue su gestión en este periodo al frente de la Administración Nacional de Educación Pública. Para hablar de este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a Robert Silva, candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. Bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias. Bienvenido. Iremos abordando distintos puntos de las propuestas, pero una que ha estado mucho sobre la mesa en todo este tiempo ha sido el tema de la desvinculación. Y allí ustedes hacen foco en fortalecer la vinculación de los chiquilines, compartir la desvinculación. Distinta a la propuesta que hace Delgado, que recién hablábamos también con Gabriel Odone, de las becas, en fin. ¿Cuál es la propuesta concreta para evitar que los chiquilines se desvinculen del liceo? Más educación que tiene distintos componentes. En primer lugar, ampliar el tiempo en que los chiquilines están en los centros educativos. Eso está estudiado. Desde las escuelas, los jardines de tiempo completo, el tiempo pedagógico ampliado que creó esta administración, que recibimos 360 y algo de escuelas y jardines en tiempo completo, y los llevamos a tiempo pedagógico ampliado a más de 500, que es algo muy importante. Lo mismo con los liceos. Llegamos y había 7 liceos de tiempo completo. Ahora termina esta administración con 65 UTU y liceos de tiempo completo. Tres comidas diarias, acompañamiento, tutorías académicas, talleres optativos, más motivación, más involucramiento de la familia, que en todo es importante, pero en contextos de alta vulnerabilidad, más. Una apuesta fuerte a esa propuesta educativa que ha ya tenido resultados positivos. En los centros María Espino, la de tiempo completo, repiten menos, egresan más, abandonan menos. Ya está la evidencia. Ayer lo hablaba con, o el otro día lo hablaba con el director general de UTU que lo ponía, lo mismo pasa en los liceos. Y lo mismo tiene que ver con el ausentismo. Es decir, nosotros en esta administración logramos bajar la desvinculación de los estudiantes, pero hay que seguir. Y por eso tiempo completo, y por eso becas, y por eso acompañamiento. Proponemos aumentar las becas a los estudiantes, pero también un mayor involucramiento de la familia, en donde el estudiante tiene que existir. Por eso yo creo en la contraprestación, lo digo claramente. Tiene que existir, y no como lo ha dicho Yamandú Orsi, de que no está de acuerdo con la contraprestación. Yo creo que tiene que haber. Yo cobré asignación familiar en Tacuarembó, hacía cola en la abedelía de la escuela, en la secretaría, para después ir a lo que era la caja en aquel momento a presentar el comprobante de que iba a la escuela. Mis padres tenían la obligación de que yo fuera a estudiar, de que controlara mi salud, etc. Así que eso es un poco la línea de esta política educativa que para nosotros es tan importante. ¿Y cuál tiene que ser el grado de contraprestación? Asistir al centro educativo, efectivamente, y el centro educativo en diálogo con la familia, lograr que el estudiante aprenda. Si la gente tiene, si los chiquilines tienen educación, tienen futuro. Y eso que sabemos desde principios, finales del siglo XIX, principios del XX en el Uruguay, en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanto cambio, se diluye. Tenemos problemas en contextos vulnerables, y hay que decirlo. Entonces, para esto, estrategias de tiempo completo. 80 liceos y UTU de tiempo completo nuevos, en los lugares de mayor contexto, de mayores dificultades. Ya sea transformando centros existentes o creando centros educativos nuevos. Ahí con lo que decías de la asistencia hay un problema, ¿no? Y la marca del monitor educativo, ¿no? El 64% de los niños matriculados en primaria con asistencia crítica y el 83% en educación inicial. Otra de las cosas que maneja el monitor es que el promedio de los días asistidos en primaria fue bajando con el correr del tiempo. 149 días en el 2023, ya habían sido más en el 2022, y el 2019, 160. Ahí hubo un problema, ¿qué pasó? Bueno, pandemia de por medio ha pasado en el mundo. Post-pandemia la asistencia a los centros educativos ha bajado y nosotros tenemos que trabajar. Lo importante es que lo detectamos. Hicimos con Saibal una estrategia formidable. Yo integraba el directorio de Saibal y llevamos adelante un acompañamiento. Proyectos pilotos, trabajando el correo, hablando con los padres, mandando correspondencia. Porque hay que generar conciencia en las familias que si no van a la escuela, no aprenden. Un día menos de educaciones, un día menos de oportunidades. Lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir diciendo. Por eso en nuestro programa de gobierno, el primer capítulo que quisimos presentar y el primero que está en nuestro programa de gobierno, en nuestro contrato con el Uruguay, es educación. Luego la ciencia, la tecnología es clave para la construcción de los proyectos de vida. Yo digo, si la gente no puede construir su proyecto de vida, encontrar su lugar en el mundo, se le hace muy difícil no estar excluido en esta sociedad. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto y tenemos un rumbo claro y certero. Miren, yo ayer decía otra cosa que para mí es importante. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Para mí no solo las propuestas específicas como la universidad virtual, que para nosotros es clave, y la gente del interior y la gente que quiere formarse y capacitarse y lamentablemente el Frente Amplio, como lo decía Rama ayer, coartó la libertad de los uruguayos haciendo imposible que la universidad virtual pudiera existir. Y nosotros vamos a insistir en el próximo periodo. Tiene que haber, como hace décadas ahí en el mundo, una universidad virtual. Que el que quiere estudiar presencial lo puede hacer, que el que quiere estudiar virtual, que el que tiene una situación en su vida que la complejiza pueda cambiar de lo presencial a lo virtual, esa es una estrategia. Pero hay otra cosa que es bien importante y que yo le quiero decir a la gente que le va la vida al sistema educativo. El Frente Amplio y su candidato a presidente y candidata a vicepresidente han dicho que van a derogar la LUC. Han dicho que van a volver a incorporar al gobierno a los sindicatos de la educación. Algunos aspectos de la LUC. Van a derogar la LUC en cuanto al co-gobierno, van a volver al estado de asamblea permanente, y el Uruguay ya sabe lo que eso significa en educación. Significa parálisis, significa no concretar efectivamente las cosas que el país necesita de cambio y de transformación. Y por eso yo creo que también hay que decirlo. Nosotros somos garantía de continuidad de la transformación educativa, y somos garantía de que la LUC no se va a derogar. Que los docentes electos van a seguir participando en el gobierno del órgano colegiado que quedó, que es el CODICEN, que es el órgano central. Y luego direcciones generales, para darle ejecutividad, para hacer que las cosas sucedan, que es lo que los gobernantes tenemos que hacer cuando llegamos a los cargos, y asumimos las responsabilidades propias de cada uno. Hablaba del aumento de las becas, que es parte de lo que está en el programa. ¿No hay allí un compromiso de qué manera deberían darse? ¿Hay algún objetivo planteado en ese sentido? No, totalmente convencido por la experiencia que tengo, que son en los contextos de mayor vulnerabilidad, y que tienen que abordar temas de alimentación, temas de vestimenta, temas de adquisición de insumos para lo educativo. Y eso requiere un aumento significativo, como hemos generado en este periodo de gobierno, y como hay que seguirlo haciendo. Pero para dimensionar hoy, ¿qué población está incluida dentro de las becas? ¿Cuántas becas hay? ¿Y hacia dónde se vería? Bueno, en un total nosotros tenemos, según los últimos datos que yo tenía en su momento, en entre unos 10.000 y 12.000 estudiantes de educación media con algún tipo de beca. Yo creo que nosotros deberíamos, por lo menos, duplicar esa cifra, para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad. Y eso sería, digamos, en oposición, por ejemplo, a otras medidas de incentivo que se han manejado en la campaña electoral, como por ejemplo las que maneja el Partido Nacional para el cierre de bachillerato. Digamos, ustedes no están alineados con ese tipo de política. A ver, hay experiencias buenas, yo recuerdo cuando la OPP lo hizo con la Intendencia de Paysandú, generando un proyecto que daba incentivos por culminación de ciclos. Es una de las estrategias, a mí me gustaría conocer más qué plantea el Partido Nacional. Llegado el caso, yo me inclino mucho por las primeras experiencias laborales, es decir, aquel que culmina el bachillerato a través de políticas de incentivo con empresas, generar espacios de que trabajen. Porque los jóvenes que sufren un alto desempleo, muchas veces nos dicen, me exigen experiencia y yo no la tengo, ¿cómo la puedo presentar? Bueno, una primera experiencia laboral permitiría que eso fuera así. Exoneraciones a aportes patronales, por ejemplo, que permitan que el estudiante que culmine el bachillerato tenga una beca, una pasantía o tenga un trabajo directamente, ¿no? Como sucede a través de convenios y de acuerdos que en esta administración ya hemos hecho en particular con UTU. Recién hablabas de la universidad virtual, ¿cómo se puede llegar a concretar este proyecto teniendo en cuenta que a nivel parlamentario justamente el proyecto del diputado Esquipani que iba en este sentido fue rechazado? Bueno, yo creo que es una responsabilidad que el Frente Amplio tiene, clara, porque nuevamente el Frente Amplio queda en evidencia, ¿no? Yo escuchaba parte de la entrevista que ustedes estaban haciendo antes y queda en evidencia las terribles contradicciones que tiene el propio Frente Amplio y que plantea y que incluso personas que van a asumir responsabilidades como Donne, que estuvo sentado antes aquí, dijo una cosa cuando firmó una nota respecto de la seguridad social y cae en el terrible error que está cayendo el Frente Amplio, que es minimizar los impactos absolutamente negativos que el plebiscito de la seguridad social tiene para el país. No pasa nada, lo vamos a poder arreglar porque el Uruguay... Eso es terrible. No, no, no fue lo que dijo... No, no, es lo que yo interpreto y es lo que creo que es un error. Es lo que dijo. Porque decir que se termina, que no se termina el mundo es minimizar el tema y yo creo que no hay que minimizarlo y hay que hablar con claridad, como lo habló cuando firmó el documento de los 112. Para mí eso es muy importante. Igual habló con claridad. Decirle a la gente que va a haber menos empleo, decirle a la gente que el país va a entrar en un déficit fiscal muy importante proyectado en varias décadas. Hay que decirlo. Y lo mismo lo digo con la universidad virtual. Acá hay un tema ideológico de por medio, de que la universidad, el co-gobierno, lo mismo pasa con la UTEC, han anunciado que quieren volver al co-gobierno. Esas cuestiones ideológicas que afectan las decisiones que impactan decididamente en la vida de la gente. Hoy, que el Uruguay no tenga una universidad virtual es un atraso respecto a lo que pasa en el mundo entero. ¿Está en contra del co-gobierno de la Universidad de la República? No, yo integré el co-gobierno de la universidad. Creo que por no tener el co-gobierno una entidad pública, no puede ser que no exista. Yo creo que tenemos que llegar a múltiples acuerdos. ¿Pero cuál es la diferencia entre que haya algunas universidades que sí amerite que tengan co-gobierno y otras que no? En políticas públicas que el gobierno de turno lleva adelante. En el mundo entero existen universidades de los dos tipos. Universidades que tienen co-gobierno y la enorme cantidad que no tienen co-gobierno. Y coexisten. ¿Y por qué en el Uruguay tenemos que ser ortodoxos? ¿Por qué todo tiene que ser igual desde 1958? No, no, no. Mi pregunta es para entender cuáles son los criterios para definir que un centro universitario deba tener co-gobierno y otro no. Bueno, por ejemplo, la UTEC se entendió pertinente que como viene funcionando sin co-gobierno, es bueno que continúe por la experiencia que ha tenido y lo entendió el gobierno. La universidad tecnológica no ha tenido co-gobierno hasta ahora. Y el gobierno entendió que es bueno que siga así. La universidad de la república ha tenido co-gobierno y sigue así. Y nosotros creemos que tiene que pensarse formas de gobernanza de las instituciones educativas no encorsetados en cuestiones ideológicas o ortodoxas hace tanto tiempo. Ese es el camino. Hablaba recién de Odone y el plebiscito. Hace unos días nuestra compañera acá, o le digo compañera porque participa muy seguido con nosotros, Mariana Pomiés, decía desde la coalición le machacan al Frente Amplio sus contradicciones porque tienen gente que apoya el plebiscito, gente que no lo apoya, pero las encuestas dan que los partidos de la coalición de gobierno tienen un problema ahí porque hay un porcentaje importante de ciudadanos de los partidos tradicionales que están votando o que en las encuestas dicen que van a votar el plebiscito. Ahora me fijaba, no deglosa entre Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, pero entre sacando el Partido Nacional otros partidos que integran la coalición, hay casi un 25% de ciudadanos que van a apoyar o que dicen que van a votar. O sea, la contradicción no está solo en el Frente Amplio, está en todos los partidos. Yo no puedo obligar a los votantes del Partido Colorado de la coalición de gobierno. No, pero no nos han convencido. No, no, lo que sí digo es, a diferencia del Frente Amplio, nosotros, y particularmente desde el Partido Colorado con Andrés Ojeda, hemos sido contundentes en decir todo lo que implica este plebiscito de la seguridad social y no tenemos pelo en la lengua. Somos claritos y decimos, miren, es una catástrofe para el Uruguay, no decir que es una catástrofe, es esconder parte de la realidad. Y lo digo con todas las letras. Va a haber menos trabajo, va a haber más impuestos, va a haber problemas para atender la primera infancia, las jubilaciones, quiebre el sistema. Y hay que decirlo. ¿Y por qué cree que no los convence? No, y porque muchas situaciones generadas a partir de jubilaciones bajas que existen y por las cuales hay que trabajar, yo estoy de acuerdo. Situaciones propias de decir, bueno, en vez de jubilarse a los 64, 65, se va a jubilar a los 60, pueden generar estas situaciones. Pero también te he puesto otra. El otro día salió en un semanario la noticia de que en torno del 50% de los votantes del sí de la reforma previsional, creen que Orsi, Cose y Mujica están de acuerdo. Salió también un estudio. Por eso yo le pido al Frente Amplio que sea claro y que diga que no está de acuerdo y que no va a votar. Lo acaba de decir Odone en esta mesa. No, no, pero yo se lo pido a la fórmula, porque Odone no está en esa encuesta. Los que están en esa encuesta son Cose, Orsi y Mujica. Pero no hay... Tienen que ser contundentes, claro. Orsi también lo ha dicho en la entrevista. Pero a ver, pero todos sabemos que andamos entre gallos y medias. Ahora, ¿no hay un problema también de falta de liderazgo político dentro de la coalición? Porque si, bueno, si vimos el Partido Nacional, 4 de cada 10 votarían a favor de la papeleta. Pero en otros partidos de la coalición, como decía Leo, el 25% no sigue a su candidato. No hay una falta de liderazgo político. Mirá, yo creo mucho en la libertad de la gente y que la gente tiene que optar en función de la información. Por eso es muy bueno venir a estos programas, por eso es muy bueno ser contundente y claro y hablar con todo lo que uno piensa. Y luego que la gente en un sistema democrático como el nuestro, opte. Yo voy a dejar todo mi esfuerzo para que la enorme mayoría de los uruguayos no vote y el 27 de octubre ponga dos cosas en el sobre de votación. La lista 600 con Andrés Ojeda y Robert Silva y la papeleta amarilla del sí por los allanamientos. ¿No será que la reforma que se hizo no es tan buena y que hay gente que está desconforme con algunos aspectos? Ah, pero que hay cosas para corregir en el sistema de jubilaciones. Yo no tengo duda. ¿Y que hay que seguir avanzando? No tengo duda. Nada es perfecto, pero tampoco tengo duda que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social la situación va a ser catastrófica. Y lo que hoy se plantea como algo malo va a ser infinitamente mejor de lo que puede llegarse a generar. Ahora, perdón, usted hablaba recién de optar con calidad de información y que la gente define en función de eso y por eso le parecía relevante que esto se hablara abiertamente. Conceptos como catástrofe, fin del mundo, quiebra el sistema son un poco vagos para entender qué es lo que ocurriría. ¿Un partido que aspira a liderar un gobierno no debería poner arriba de la mesa cuáles son los planes que tiene en caso de que algo como esto salga? Yo entiendo que el Frente Amplio tiene una responsabilidad importante en hacerlo en la medida de que dio libertad de acción, pero ¿el plebiscito va a correr para un gobierno con el Frente Amplio en el poder o con el Partido Nacional o el Partido Colorado, la coalición, etcétera? ¿No deberían tener un plan y decirle a la gente qué es lo que harían en caso de que el plebiscito salga? Yo creo que lo primero que debería hacer el Frente Amplio, reitero, es pronunciarse concretamente. Lo segundo que debería hacer el Frente Amplio es convencer al Partido Comunista y al Partido Socialista de la situación que se generaría. Y la responsabilidad principal de plantearle a la gente las consecuencias y lo que harían, lo tiene el Frente Amplio. Y acá O'Doné dijo que no lo tienen, que no saben qué van a hacer. Nosotros sin duda que somos conscientes de que esto va a generar una situación muy compleja, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista general del sistema previsional como tal, y por lo tanto habrá que tomar medidas en consecuencia. Mientras tanto, lo que vamos a hacer sin duda es trabajar un día así y el otro también para que esto no suceda. Pero lo mismo que le preguntamos a O'Doné, que él respondió que estaban trabajando en eso justamente, en un plan B. ¿Hay un plan B? ¿El Partido Colorado está trabajando en un plan B? Nosotros tenemos un equipo formidable que está integrado por varios economistas destacados que han sabido sacar al país, a pesar de la oposición del Frente Amplio, de lo que O'Doné comparó acá, qué pasaría si se aprueba el plebiscito, que fue la terrible crisis del 2001-2002. Él dijo que sería algo así, yo al menos entendía algo similar. Mirá, imagínense, ¿no? Solo con decir eso, a mí se me tocó estar al frente como Secretario General de la Educación. En aquel momento hasta nos faltaba plata a veces para pagar los sueldos y teníamos que salir así con el Ministro Echugarri a conseguir plata para pagar los sueldos. Así que solo pensar lo que dijo O'Doné es terrible. Nosotros tenemos un equipo que, entre otros, está integrado por quienes sacaron al país de esa crisis. O sea que, llegado el caso de que la situación se generara, no tengo duda de que tenemos un excelente equipo. Reitero, estamos trabajando para que eso no pase. ¿Pero están trabajando en el plan B? Para que eso no pase y no tengo duda de que tenemos un gran equipo. Eso va a depender de lo que vote la gente. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar arduamente para que eso no pase. La duda que me... Perdón, y es la última con este tema, porque hay muchos, pero la duda que se me genera es por qué se le exige al Frente Amplio que tenga un plan B... Yo no exigí eso, eso fueron ustedes los que exigieron. Yo no exigí. Yo no vine acá a decir que el plan tiene... Yo lo que le exijo al Frente Amplio es que se pronuncie y sea contundente lo que va a pasar si se aprueba el plebiscito y que no anden con medias tintas, diciendo que sí, que no, que no es el fin del mundo. Entonces, bueno, si no es el fin del mundo, yo voy a votar. ¿Por qué voy a jubilarme antes? ¿Por qué voy a tener una mayor jubilación? No, no es así. Y hay que decirlo. No se está siendo responsable con el país y con el futuro, sobre todo en los que... Lo que pasa es que lo que... Si el plebiscito sale, va a haber un mañana. No es el fin del mundo, literal. Va a haber un mañana y va a haber que dar determinadas señales a los mercados de que Uruguay está en ese contexto y lo va a poder enfrentar. Y entonces también todo esto que se viene diciendo en la previa de quienes eventualmente pueden llegar a estar en el gobierno, va a pesar. Entonces, mañana Robert Silva es vicepresidente de la República, sale el plebiscito y acaba y dijo que era el fin del mundo. ¿Quién va a creer en Uruguay? Yo no dije nunca que era el fin del mundo. Yo digo que Odón está diciendo que no es el fin del mundo. Es una catástrofe. Yo estoy diciendo que es el fin del mundo. No, yo digo que es una catástrofe y que como catástrofe la vamos a tener que enfrentar. No tengo duda. Miren, el Partido Colorado, humildemente en lugar, siendo tan joven que me tocó estar, enfrentamos catástrofe. Porque lo del 2001 y 2002 fue una catástrofe. Y a las pruebas me remito cómo salimos. O sea que tenemos credenciales para salir adelante. Pero hoy toda la carne en el asador para decirle a la gente no vote la papeleta blanca del sí por la reforma de las jubilaciones. Es muy malo para el país, pero sobre todo para los que menos tienen, para los asalariados, para el futuro del sistema de jubilaciones. Pedro Gordaberri está haciendo presentaciones por fuera del programa del Partido Colorado con propuestas que van por fuera del programa para ganar minutos en campaña. A ver, eso... Digo, estoy citándolo, ¿no? Lo dijo usted hace unos días. Nosotros ayer presentamos nuestro programa de gobierno, que es el programa de gobierno único del Partido Colorado. Y en base a eso vamos a iniciar una serie de presentaciones. Comenzamos con educación y vamos a seguir con otro. Gordaberri lo que está haciendo es presentar muchas propuestas que un 90% están incluidas dentro del partido del programa. Y lo hace como una estrategia comunicacional válida. No tengo ningún inconveniente en decirlo. Pero ¿no ha parecido alguna diferencia? ¿Como la de fusionar ministerios? Sí, ha tenido diferencia. La propuesta, por ejemplo, de fusionar el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Desarrollo Social es una propuesta que arranca en el 2014 cuando Gordaberri fue candidato. Yo fui coordinador del programa de gobierno. Y bueno, la hemos mantenido. Talvi la mantuvo y yo la mantengo. Yo creo que la existencia... Gordaberri no está de acuerdo hoy. Bueno, aparentemente ahora no. Pero la existencia de una entidad burocrática no asegura la eficiencia de una política pública fundamental como la vivienda, por la cual yo quiero trabajar mucho. Porque a mí me enseñaron de chiquito que lo primero que hay que tener es un techo. Y por eso quiero que a los jóvenes, a la gente que menos tiene, a los jubilados, a la tercera edad, tenemos que hacer política de vivienda y en eso estoy comprometido. ¿Es un déficit del actual gobierno? Yo creo que hay que seguir avanzando. Se ha hecho mucho. Yo el otro día visité en Maldonado el asentamiento Kennedy. Tuve conversando con personas ahí en Maldonado. Me contaban lo que es. Conozco lo de Mevir. Ha sido formidable en este gobierno. Llevar Mevir con la LUC, como se estableció, a los centros poblados de hasta 15.000 habitantes. Yo recorrí el Uruguay varias veces. He hablado con la gente que con ese sistema tiene su casita que si no, no lo tendría. O sea que hay la erradicación de asentamientos, pero quizás hay que poner más foco en aquello de la clase media y de los jóvenes. Aquello que muchos siempre luchamos por tener nuestra casita que se está haciendo complejo con la posibilidad de ahorro que tenemos. Robert, ¿te parece un atributo de relevancia política que un candidato se muestre con la capacidad de levantar 150 kilos para llegar a ser presidente de la República? Está bueno eso, está bueno. A ver, yo creo que nosotros nos complementamos mucho con Andrés. Andrés, tenemos nuestra estrategia comunicacional y eso logró que tú hoy me estés preguntando y que el Uruguay entero fuera... No, para mí no es un atributo de relevancia política. No, no. Pero como se muestra como algo de jerarquía en la campaña. Yo no dije que sea un atributo. Yo lo que estoy diciendo es que fue una estrategia comunicacional y que éxito sin duda tuvo por algo, tú lo estás planteando. Entonces, cuando uno está... No, éxito comunicacional. Y yo creo que sin duda es lo que nosotros tenemos que lograr complementándonos como fórmula. Es decir, tenemos que lograr avanzar juntos con las particularidades de cada uno, de Andrés Ojeda y de Robert Silva. Se complementan bien porque los signos del zodíaco coinciden. Hay compatibilidad. Yo soy pisiano, bien pisiano. Pero, ¿tú conversaste con él antes de que saliera esta pieza? Nosotros, a ver, en particular sobre esta pieza no. Sí hemos conversado sobre... O sea, te lo viste en la tele. No, sabía que... Yo conozco cómo se va a ir desarrollando la campaña, francamente. Pero tiene particularidades... Digo para saber si le comentaste algo como advirtiéndole qué pensabas vos sobre ese spot. No. Antes no. ¿Y después qué le dijiste? No, después me pareció algo que ha sido muy disruptivo y que, sin duda, genera un efecto positivo. ¿Cómo sabes que genera un efecto positivo? Porque recorro, porque hablo con la gente. Porque primero reacciona a negativo, después reacciona a positivo, la gente habla. Y la gente sabe, como decías tú, que nos complementamos más allá del signo del zodíaco. Nos complementamos porque justamente tenemos características propias cada uno de nosotros, somos una fórmula de renovación, no sólo por la edad eventualmente. Yo ya tengo 53, Andrés tiene 40. Pero sí somos renovación en cuanto a que los dos estamos liderando proyectos políticos. Andrés lidera el DEL, nosotros tenemos la lista 600, que está presentando una propuesta espectacular al Senado, de la cual me siento muy orgulloso, con OPE PASQUET y con renovación efectiva, como Nicolás Albertoni, Felipe Schipani, María Eugenia Rosselló, Antonio Manzi, Martín Melazzi. En fin, gente nueva que quiere espacio para hacer y concretar. Pero además, ¿sabes qué? Eso era una cosa para decirte, que para mí es importante. Tanto Andrés como yo tenemos formación en dos temas cruciales, formación y expertise. La gente cuando te vota para ocupar un lugar, también mira un poco a ver cuál ha sido tu área de desarrollo, en temas que puedan impactar en su vida. Y vos fíjate, qué bueno sería que el Presidente de la República fuera una persona especializada y que ha desarrollado su actividad en temas vinculados a la seguridad, lo que más le preocupa a los uruguayos. Y que el Vicepresidente estuviera en el Parlamento Nacional coordinando, articulando y con lo que saben que he dedicado mi vida, que es a la educación, la locomotora del progreso, como decía José Pedro Varela. Pero si uno mira por ese lado... Es muy bueno porque hay una complementariedad. Si uno mira por el lado del expertise, justamente ahí podría notar también que hay un problema, aparte de lo que se le ha achacado a Ojeda. Ahí, digamos, en la coalición, un votante coalicionista tiene la posibilidad de elegir a quien fue secretario de la presidencia de este gobierno, que evalúan positivamente, o a alguien que no integró el gobierno. Ahí hay una diferencia. Por eso digo que somos complementarios. Yo integré el gobierno y llevé adelante junto a un gran equipo la mayor transformación en los últimos tiempos de la educación, y por eso quiero que siga. Y Andrés ha estado en un tema trabajando, vinculado a los actores, como abogado del sindicato. Entonces, por eso somos una complementariedad y somos una fórmula complementaria que no tengo duda que estamos en excelentes condiciones para competir en noviembre con COSE y con Orsi. Recién describió, decía que usted lidera un proyecto político que es la lista 600, la que se inició con Talvi como nucleador de ese grupo y que algunos, como Subía, por ejemplo, definen como la centro-izquierda del Partido Colorado. ¿Cómo le cayó que parte de ese elenco pasara sin escalas de esa centro-izquierda a Pedro Bordaberri? Buena pregunta para los que pasaron. ¿Pero cómo le cayó a Robert Silva? A ver, yo creo que en política... Porque fueron unos cuantos, si fueron, sin escala, derecho. Sí, sí. Pero mirá, así, en política, algunos van, otros vienen. Yo estoy muy contento con los que vienen. El que ganó por paliza en salto a la elección interna, Marcelo Malaquina, con 38 años, que tiene posibilidades ciertas de ser un intendente colorado de un departamento tan importante como Salto y recuperar la catástrofe que el Frente Amplio ha generado en ese departamento, hoy se incorporó, integra, junto a Horacio de Brun, la lista 600, nuestra propuesta al Senado, junto con Andrés Ojeda también, que integramos la fórmula. Entonces, yo estoy contento por esas cosas, por los que vienen. Y los que tomaron la decisión de irse a otro lado, bueno, buena pregunta para ellos y que digan por qué lo hicieron. Muchos se quedaron, muchos vinieron, y acá seguimos con la lista 600 firme. Mucho vallismo, mucha renovación efectiva, que para mí es lo que la gente pide y lo que el Uruguay precisa. A su vez, la experiencia de un OPE Pazqué, la expertise técnica de un Diego Sanjurjo, de un Adrián Aristimuño, que están en todo este proyecto político, que a mí me colma orgullo. Pero sabés que no estaban muy convencidos. Estaban ahí, pero no estaban muy convencidos del proyecto, digamos, porque para irse tan rápido, algo que es notoriamente distinto. Pregunta para ellos. ¿Cuánto vallismo tiene Andrés Ojeda, que dice que su principal referente político es la calle Pou, que lejos está de ser un vallista? A ver, yo creo que las referencias políticas, yo siempre lo dije, yo no tengo duda, en mi caso, mi referente político, el Partido Corrado tiene mucha gente, desde un Valle de Ordóñez hasta una de la Reta. Yo les quiero decir que quizás las generaciones jóvenes no conocen tanto a esa gran mujer que fue a de la Reta, las grandes cosas que hizo por este país. Y creo que está bien también que otras personas se abran a decir, bueno, otros referentes. Yo, por ejemplo, con la calle Pou, tuve excelente vínculo. Y quiero decir que la transformación educativa se llevó adelante también por el gran apoyo que el presidente de la calle Pou le dio a la política educativa de este país y en lo personal a mí como presidente del año. Pero no dirías que es tu referente político. Yo diría que es una persona que está en la actividad política que ha hecho cosas muy buenas. Tómalo por donde quieras. Y que sin duda tenga un excelente diálogo y que sin duda seguiré dialogando a futuro. Porque está claro que el país necesita desde la unidad de la coalición de gobierno para seguir adelante en las transformaciones que tiene que desarrollar. Robert Silva, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, una linda oportunidad. Me tiraron varios temas sobre la mesa. Gracias. Ahora cuando son las nueve.